Hola amigos, les habla Patricia Trojano Granados, cantante de ópera. Estoy muy feliz de estar aquí en Viena. Como muchos de ustedes saben, estoy viviendo aquí desde hace un año y medio. Estoy estudiando, estoy cantando por estos rumbos. Estoy muy de verdad muy contenta de poder hacer este video. Para darle las gracias por todo su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por escuchar mi música. Y me encantaría que por favor visiten mi fanpage, donde van a encontrar todo acerca de mi carrera. También mi música me van a encontrar en YouTube como Patricia Trojano Granados. Muchas gracias a todos ustedes. Les mando un beso enorme. Chao. Chao.